chan chan a ver eso de ahí me dará alguna de las mutaciones que necesito veamos tu lanzamisiles puxamos maldita sea hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo del cilindro eterno continuando las aventuritas aquí de nuestros alienígenas mutantes en el que vamos a entrar en una cueva en la cueva de la desesperación en la que vamos a conseguir algunas cosas y vamos a perder otras y luego también una carrera brutal contra el cilindro que no tiene desperdicio así que nada empecemos como siempre van directo con todos vosotros allá vamos y la camiseta rgb mágica 25.000 euros en la descripción que ya no cambia de color no cambia de color pero a lo largo del vídeo veréis que sí que cambia de color tenemos que ir haciendo ya todas las mutaciones así que vamos a ir uno a uno ahora veréis vamos a coger al tres ojos y tenemos que hacer ya qué cosas necesitamos a ver qué cosas necesitamos para este necesitamos tres mierdas de estas pues vamos a ver compendio tuba tubo es esto de aquí tenemos que encontrar esto aquí vale vamos a ir haciendo ya las mutaciones a ver tuba tubo en este mapa igual no hay tuba tubo madre mía que rebote más guapo acabamos de pegar por ahí chaval vale en este mapa no hay tuba tubo vamos a ver qué cositas si no hay tuba tubo pues necesitaremos otra cosa saltarín y flores de estas a ver pues miraré ahora a ver si lo encontramos por ahí si aparece este que vaya haciendo proyectiles y tenemos que ir a la zona esta de interés de aquí a ver qué hay a nuestro es para sacar por cierto aquí puedo recuperar tres booms que hayan muerto con lo cual puedo recuperar a boite y cuesta 13 puedo recuperar a boite y si por lo menos también tengo otro y así tengo más huecos y no sé qué llevaba encima igual llevaba cosas vamos a revivir a boite vamos a revivir a boite boite volvió al tercer día en el tercer día no ese bicho si lo mato me dará algo a ver boite lleva algo encima no no lleva nada encima bueno es igual avancemos por aquí allí tenemos otra zona de interés vamos a ver qué hay por allá y ahora miraré antes de huir de aquí tengo que mirar qué cosas de aquí puedo conseguir para lo de las mutaciones hostia es verdad que no que aquí está el dragón vamos a guardar porque el dragón este se pone música de voz menos mal que tengo aquí esos booms por cierto eso es para sacar a un tribun pero bueno ahora lo miraré trompa vale tengo trompa de filtrado en teoría no me hace nada tengo la trompa pero déjame ir tengo la trompa de filtrado igual tengo que venir con el de camuflaje ya estamos ya estamos ya estamos estamos vale y ahora qué ya estoy aquí trompa fumogénica sirve de camuflaje no pero bueno pero que me queda que me queda se había quedado atrapado que tengo que hacer entrar dentro de la boca del tío este que tengo que hacer matarlo creo que hacer con este vale este por lo menos lo que tiras veneno que no me hace nada pero no sé ah vale vale lo que tengo que hacer es entrar ahí y no matar al bicho este vale pues no pasa nada que pasa dragon fire hasta luego dragon fire vale eso es lo de aquí hay calor me habéis dicho que me ponga el del camuflaje a este no le afecta el calor no sé ha puesto ahí algo de lo del conito de calor vale seguimos avanzando por aquí llevo un montón de mutaciones encima porque las estoy guardando y luego a lo mejor me hace falta pero bueno como no lo sé vale esas cosas de ahí arriba y decoración de navidad que es esto hasta ahí espera un momento esos son mutaciones de lo del camuflaje se la puedo poner a uno que tenga a lo de lo de flotar en el aire a ver un momento wow 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 no mierda pero quieres salir de aquí no a cuál llevo a este sí a ver un momento ah no llegó y sí que se está muriendo del calor ahhh bueno con firulais con firulais vamos a ver si llegamos hasta ahí buenísimo 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 esto lo puedo pisar sí no pero les ha muerto bueno vamos a ver si con este podemos llegar hasta ahí salta eh mientras era bola no me hacía nada apriete que me estoy muriendo mientras era bola no me hacía nada hace falta ser cuadrado para entrar aquí su puta madre a ver corre 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 que morimos que morimos que morimos vale aquí ya no hay calor ahora cuando oiga la explosión creo que ya a ver avancemos ha pasado ha pasado que ha pasado ah no eso me va haciendo el camino corre boiti y ahora que y ahora que malditos Ah, vale, ahora se ha abierto esa parte de ahí Arriba, necesito llegar con un saltador No, ya está llena, ya no llego ¡Ah! Vale, a ver Tú Fire Fire Y Fire Vale, eso está activado Ahora por aquí hay algo, así rápidamente pim pam pum Ah, vale, aquí tengo más mutaciones de estas No sé ¿Es esto? Piel endurecida Resiste altas Ah, hasta altas temperaturas Vale, es con esto, no con el invisible Este Ah, mega Vale, lo que pasa es que ahora lo tiene este Y se lo tengo que poner a los otros Ahora aquí tengo mineral, por cierto Mineral y ahí tengo algo más ¿Qué es eso de ahí? Ah, eso es mineral A ver Para la mutación de esto, ¿cuántos necesitaría? Si es que lo tengo por aquí No me han dado la receta todavía de este Ah, no, no, que me he equivocado ¿Qué han hecho? Han tirado agua Pero no pasa nada, aquí tengo más agua Vale, pero mira, podemos Ah, es que eso explota Bueno, bueno Eso de ahí explota Tengo que poner ahí Ahora voy a ir, chicos Que eso explota ¿Le da? Ah, sí, sí, sí Sí que le da Aquí tenemos más mutaciones de estas Que de hecho este ya lleva varias de esas Mira, ya llevo 10 de estas A ver Las mutaciones estas se las puedo pasar Porque estos Ahora no las tienen realmente ¿Se lo puedo poner a todos Y no pierden la mutación? A ver un momento No guarda Bueno, a ver un momento Pues nada Ahora nos podemos pasar esto en teoría fácil Menos mal que tenemos aquí Al señor de fuego Para que nos vaya abriendo paso Por estas cosas de aquí Ahora tenemos De hecho eso de ahí Lo puedo saltar con Ah, no, porque necesito llegar con Con Boiti Que es el cuadrado Ah, no Y esto lo abre así Ah, baby Vale, se puede hacer más fácil Pues ya estamos aquí Ahora con esto abrimos esto Ah Tararán Triángulo Es la galletita del Squid Game Es como la del pelo Sí, es verdad Sí, se queda ya para Todas las veces que lo necesites Se pone automáticamente O lo del veneno Se pone automáticamente Claro, 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 claro A ver De eso Lo se necesita para una mutación Pero ya la tengo O sea, ya lo tengo con otro Aquí tengo ¿Esto qué es? Esto es lo del fuego este Este ya lo tenía con alguno de estos Por cierto, un momento Un momento Este que tiene las mutaciones Estas Voy a coger más Por si hacen falta más Porque igual para la mutación Para dejarla Fija Hacen falta Bueno, llevo 8 No eran falta más de 8 Y este de aquí Había uno que tenía ya Este de aquí Mira, este ya tenía Esta de aquí Que tiene 7 8 No hacen falta tantas Pero bueno, mejor que sobren Vale, ya llevo 10 de estas Vale, aquí me están dando Un montón de cosas Con lo cual Aquí ya voy a poder hacer Se supone que es para fijar Alguna Alguna de estas Pues nada Súper salto mal Adelante Pero ahora podemos llegar Hasta allá Necesito quemar Con el que queman Quemar más cosas Que hay por ahí A ver Mechero man Vale, se ha prendido fuego Que por cierto Aquí está La mutación De lo del cubo Mira tú Ah no, no era No era mineral Era solo la mutación Del cubo Que bueno Supongo que también Me hará falta para luego A ver Hasta ahí puedo llegar ahora Sí, ¿no? Uf, uf Vale Pues nada Con este ya hemos conseguido Esa parte de ahí Ostras Espérate Esto ya se pone Uy va Ah mira Aquí hay más Ah vale Cada uno Coge automáticamente De lo que ya lleva Si tiene hueco Coge automáticamente De eso Ah mira Mineral 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 Esto sí Para transformar Y conseguir más mineral Vení de aquí Ya lleva 10 A ver El otro El furnace Furnace man Este también tiene huecos No, ya no tiene huecos Es que los tengo Mal organizados Vale Este ya lleva cosas Y es este que se dirige A coger minerales Que este ya lleva bastantes Que coja el otro Y así van haciendo Van haciendo faena Los dos a la vez Triángulo No tengo mutación De nadie que sea triángulo Espera Ah no Esto es para que pierdan Eso se les quita la mutación Venid aquí Venid aquí Pero ahora la recuperan Vale Solo temporal Que tengo que saltar Esto De alguna forma Tengo que activar Más de estos Bueno No hace falta saltar Ah no Ahora lo ha cerrado Ah no Ya se ha abierto Vale Ah vale Ya se ha abierto Espérate que hay otra Hay otra de esas Este Aquí hay otro Ajá Y eso que mutación Esa Es que no sé Si la tengo ya Memoria colectiva Ojos de un ser cósmico Conocido como Rakabandaja Erkudan Percibe las verdades Invisibles Que nos rodean a todos Es una mutación De visión Con lo cual Este no Este ya tiene tres ojos Vale Se la puedo poner a alguien Que no tenga tres ojos Se la puedo poner a este Ah O me lo guardo Me lo guardo de momento Porque igual más adelante Necesito dos Para desbloquear algo Y así me guardo Y sé que tengo dos de esas Por cierto Espérate Eso me va dando más Cada vez Espérate Que eso me va dando más Cada vez O sea que Igual es algo Que voy a necesitar aquí Pues sí Se lo voy a dar Al saltarín Que este no le quitará Ninguna mutación Porque esto es Mutación de ojos Y este no tiene Ninguna de ojos Activar mutación Vale Pues ahora vamos a llevar El del ojo cósmico Este Ah vale Al final voy a llegar Al mismo sitio Total del anciano Voy a llegar al mismo sitio Que hubiera llegado Yendo por el abajo Tirando las cosas esas Sí Es como una La falta al contunduro Para caerse Falta al contunduro Para caerse Mazo pota madre De un cofresico Y una mutación Aunque de esa mutación Ya tengo ¿Qué es esto? El mineral El mineral Se lo voy a dar A los tíos estos Que me hacen mineral Y la mutación esa Ya tengo uno Que la tiene Mira para volver No para volver Tengo que volver Por el otro lado ¿Qué hacéis locos? Se han muerto Voy a tener que volver A cargar la partida Por lo menos A ver esto que es Es mineral Lo que me daban ahí Era solo mineral Totem del anciano Vale Lo de ahí abajo Me daban minerales Que me cagaba un poco en ellos Pero que no me hacían falta Y una mutación Que ya tengo varias veces por ahí O sea que no No me hace falta Ese cofre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cojón peludo? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cojoncito? Bueno ahora luego para salir Que pasaré por allí Boiti buscando a Boiti Efectivamente El anciano vio tristeza En los ojos de los Trebum Porque han repetido Esta frase dos veces No lloréis por mí Y mi hermano Ojalá Mi fin hubiera sido Como el suyo Ah este El gigante cuadrado ese Cuando acabamos El servicio de los demás Nos hacemos más grandes Que nosotros mismos Sin perder lo que somos ¿Ah? Tenía miedo Y me quedé atrás Y soy inferior por eso Necesitaré una mutación especial ¿Otra? La calle para esta mutación Está en manos del gran GAR Tres lentes Es todo lo que necesitáis Y quedan muchas Si queréis los destellos Encontrad al GAR Y triunfaréis Es una tarea digna De los grandes héroes De antaño Pero quien dice Que esos pequeños Trebum corrientes No pueden ser héroes Bueno Señor cojón gigante Ha sido un placer Vamos a coger Mineral de este Vale Ya tenemos que bajar Y volver Esto es la entrada Madre mía Salir de la cueva Vale Ya tenemos aquí Por lo menos Lo de la piel endurecida Con lo cual Ya podemos venir Por aquí Todo lo que queramos El árido sol No nos hace daño Allí estaba Lo de resucitar Estamos todos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, estamos todos El boite ya no tiene Lo del cuadrado Pero lo bueno Es que la tengo Por ahí guardada La mutación esa La tengo guardada Aquí hay un trebum Que puedo sacar Si tengo material O mineral Que sí que tengo De sobra No sé qué es Ah sí Otro trebum Venga Otro trebum Otro trebum Venga va Otro trebum Ay me faltan Cuatro flores Que son justo estas Que hay aquí Vaya casualidad Va a ser fácil Bueno Para llevar cosas Porque los tengo Tengo los almacenes A tu tiplen A ver tú A ver Voy a tener que comer La comida esta Para que no me transforme Nada de esto Y estos cuatro Vale ya puedo darlos Arara Uno nuevo Camisa táctica de combate Qué pasa compañero Cómo llevamos a este Umpa loompa Tararán Ey Que es Tiene Es como mi gatita Fiona mitad mitad Bueno Vale Pues este por lo menos Mira para llevar Los materiales Que lleva este Que este lleva Muchas cosas Que no Y así este Ya puede ir A full Perfectión No Este ha perdido Ha perdido El super salto A ver Eso de ahí Me dará alguna De las mutaciones Que necesito Veamos Tú Lanzamisiles Pusamos Maldita sea Me lo manda a la mierda Me ha dado Ay si Está ahí la mutación Si huyo aquí Vale Si huyo Ah vale Ya puedo ir Si huyo de aquí Hay que ir hacia allá A ver con el que corre No El que corre no Que no tiene A ver momento Tú coge esto Vale Ya está Y ahora huimos A la torre Ah no Lo que va Lo que ha dado Es comida No es ninguna Hostia Vale Volven a aparecer Los bichos estos Aquí a Al ataque Pero bueno Creo que vamos a llegar De sobra Vamos bien Vamos bien Mira eso de ahí A lo mejor si me lo cargara Me daría cosas Pero es que ahora mismo No me da tiempo A cargármelo Ay 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 Corre Corre Ah bueno Yo iba a ir aquí Pero esa de ahí Me pide más cerca Esta me pide más cerca Baxiamos aquí Espérate 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 ¿Será este el final Del hombre araña? ¿Será este el final Del hombre araña? Ha muerto Su puta madre El final del hombre araña Rossgamer el veloz Ay mierda Lo he pisado ya Vamos Adelante pues Adelante pues Corre de insensatos Coge estamina Este está Está complicado Y eso que voy Más o menos recto Pero bueno A ver si con Ross El veloz Tú faz tu Ross A ver Por aquí saltamos esto Así como Oh Incredibly Que no Que no llegamos Una mierda Llegan todos chicos No muráis No Ha muerto uno Ha muerto uno Hay que Es que no quiero que muera Ninguno Porque mueren Aparte de que mueren Con mutaciones Que me hacen falta Mueren con Con inventario Que me hacen falta Está complicado Pero si lo he hecho ahí Lo he hecho ahí Ultra fast Cuando saltas Gastas estamina Pero si caes En un sitio así Vale la pena Porque mientras vas Por el aire No la gastas Con lo cual Sale rentable Vale Ahora parece que vamos bien Ahora parece que vamos bien Estamina Recupera estamina Vamos Ahora sí Ahora sí Creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí que llegamos Ahora sí que llegamos Ahora sí que llegamos Vamos 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 todos conmigo chicos me chifo pero me chifo me chifo es que es justito pero es que siempre se nos queda uno se nos queda un retrasado retrasado porque se queda atrás no porque espérate que aquí tengo un huevo pues no tengo un huevo aquí y aquí lo puedo eclosionar y ya tengo uno más para que muera hace falta más liderazgo y vale ya lleva todos los que podía llevar pues lo siento a ti te va a chafar el cilindro eterno es una lástima ahí te quedas a ver de estamina azul adelante pues adelante pues me he hecho contra el guay espero que no me haga y luego vamos 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 no miro atrás no miro atrás y no vino atrás no existe si no miro no existe venga ahora sí que llegamos ahora sí que llegamos no lo sé porque no estoy mirando atrás pero yo me imagino que sí si no miro atrás estamos todos 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 vivos todos vivos sanísimos otro bacteriófago azopoto madre que 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 está haciendo me estás contando voy a tener que cargar ahora unos bichos de esos pero bueno yo creo que este de momento este vídeo de momento lo vamos a dejar por aquí ya hemos conseguido llegar hasta aquí vivos y sanos pero sin alguna mutación que hemos perdido por el camino maldita sea por las mutaciones importantes las tenemos y hasta que vaya este vídeo en el siguiente vídeo empezaremos ya atacando al bacteriófago otra vez que ha soltado una especie de mini bacteriófagos puede ser así que nada si os ha gustado este vídeo dale like suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah